Muy bien. ¿Quién pidió vegetariano? Fui yo. Muy bien, ramen. Hora de capturar tu belleza. Perfecto. Préstamelo rápido. Bueno, devuélvemelo pronto, ¿sí? Quiero publicar esa foto. Sí, solo revisaré algo. ¡Ajá! ¡Sí! No es en la tercera película, ¿ves? Polar tiene razón, pero tú más. ¡Pardo! ¡Descuida! ¿Ves? Como nuevo. Ay, gracias. Polar quiere más takoyaki. El personaje soñaba, pero el escritor también soñaba, así que por eso creo que es una gran historia. ¡Oye, qué grosero! Oye, ¿cómo se llamaba la canción? ¡Ay, ya, pardo! Déjame ver. Descargué la aplicación Hommit solo por esta razón. Sí, ya, pero rápido. Ay, cero me gusta. Polar lo quiere. Solo no... ¡Eso fue asqueroso! ¿Cuál es tu problema? Ah, ¿qué tiene que ver el genio? ¡Oye, antiguo contra mi teléfono! Déjame buscar. Debo saber... ¡Dámelos sus relaciones! ¡Esto fue al servicio! ¡Devuélvanelo! ¡No! Tranquilo, estás a salvo. ¡Suficiente! ¡Ya no voy a volverles a prestar mi teléfono nunca! ¡Oh, calma, panda! Somos hermanos, compartimos todo. ¡Pues ya no más! ¡Yo soy el que tiene el teléfono! ¡Es mi teléfono! ¡Y ya no confío en que ustedes dos lo tengan! ¡Es tan cool! ¡Es un micrófono! ¿Y qué están haciendo tan temprano? ¡Pero ya viste! Buen día. ¿De qué se están riendo? ¡Hola, Pan! ¿Qué crees? ¡Tenemos teléfonos! ¿Ah? Verás, nos sentimos mal por ayer, así que esta mañana fuimos a comprarnos los teléfonos más nuevos. El último modelo. Y tiene características increíbles. Por ejemplo, un selfie stick expandible. Además, es súper flexible. Y contra el agua. Sorprendente, ¿no? Sí, qué genial que tengan celulares nuevos. ¡Ah, eso no es ni la mitad! Tiene un sistema de seguridad súper moderno. Polar lo demostrará. Comienza escaneo de retina. ¡Qué cool, hermano! Y no solo puede encontrar tu teléfono, también puede hacer que tu teléfono te encuentre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no sé ni qué significa! ¡Ja, ja! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Claro! Ahora todos tenemos uno. Ustedes tienen sus nuevos celulares brillantes y yo tengo mi viejo celular. ¡Chicos, quieren ir al sí! Sí, ajá. ¡Ja, ja, ja! ¿Se están enviando mensajes o algo así? No, no lo hacemos. ¿Entonces qué hacen? ¿Hablas de alerta blob? ¡Ah, blob! ¿Eso es como, como un blog? ¡Ja, ja, ja! No, no lo es. Yo inicio un blob, la gente se une y comparte videos y fotos graciosas. Es súper. ¡Sí, deberías descargarlo! ¡Ja, ja, ja! ¿No compatible? ¿Qué? Pero...